Buenas tardes profe. Buenas tardes. ¿Y hoy qué estamos mostrando? Bueno, hoy estamos de regreso con nuestra serie de videos sobre aerografía. Estando de un saludo a todos nuestros suscriptores en YouTube, esperando que nos lleguen muchos más. Estábamos un poquito ausentes debido a que hemos estado realizando pues algunos trabajos sobre vehículos, personalizando algunos objetos, pero hoy estamos de regreso nuevamente y estamos enseñando este trabajo, que es un trabajo en una aerografía sobre papel. He estado utilizando el borrador eléctrico para hacer algunos detalles y les quería decir a todas las personas interesadas en aprender este hermoso arte de la aerografía, que no piensen que es imposible de aprender. Es un arte muy hermoso que con las técnicas que tenemos aplicadas y diseñadas en nuestro taller aquí en Bogotá, cualquier persona que tenga disposición, gusto y amor por la aerografía, pues lo va a poder hacer en una forma muy eficiente, bien lo quiera como hobby o como trabajo. Listo. Gracias, profe. Y que pase buena tarde.